Hola dibujante, hoy vamos a dibujar una nutria al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una nutria Vamos a empezar dibujando una línea curva como esta y otra línea curva como esta De esta línea curva vamos a sacar otra que vendrá por aquí, así Es como si fuera un corazón que se ha caído, y ahora aquí vamos a poner una línea así Aquí haremos una línea curva y de esta línea curva saldrá esta línea De esta línea vamos a sacar una pequeña por aquí y a la vez otra línea por aquí Bueno pues ya tenemos la silueta, las nutrias tienen las orejas pequeñas, así que con hacer una curvita aquí y otra aquí ya sería suficiente Ahora vamos a dibujar la parte del morro, que tiene esta forma Si le damos la vuelta pues prácticamente es como un corazón Y aquí le vamos a poner el hocico Justamente por aquí le haremos la parte de la boca y esta línea la podemos levantar un poquito Le añadimos tres puntos, así y le vamos a añadir tres bigotes Uno, dos y tres Uno, dos y tres Si veis que son muy largos, por ejemplo aquí creo que me he pasado un poco Pues lo borráis, ahora mismo estamos a tiempo de corregir esas cosas Bueno, le vamos a añadir unos ojos, pero estos ojos serán así cerrados como sonriendo Uno por aquí y otro por ahí Y como último detalle le vamos a poner aquí unos deditos como unas uñas, así Y ya con esto tendríamos terminado el boceto a lápiz de nuestra nutria Vale, ahora vamos a pasarlo a tinta y luego le vamos a dar color y base Esta nutria va a quedar super super kawaii, vamos allá Un momento, suscríbete a Muy Kawaii y no te pierdas ningún vídeo Bueno y si sois aficionados a dibujar animales Aquí os traigo este manatee que seguramente os va a encantar El paso a paso es muy sencillo como el que habéis visto ahora mismo de esta nutria Y lo podéis hacer, lo podéis dibujar justamente en esta esquinita Pincháis y podéis acceder al vídeo Empezamos con el entintado de nuestra nutria Ahora aquí vamos a intentar unir esta parte para que no quede tan despegada Vale, no entintamos esta línea y esta sí Deciros que si queréis ver mis dibujos o queréis compartir conmigo los vuestros Solamente lo podéis hacer de una manera y es a través de Instagram Vale, en esa aplicación si la tenéis mucho mejor Si no la tenéis, bueno pues quizás algún familiar os pueda dejar su cuenta para subir algún dibujillo y enseñadmelo Y lo podéis hacer a través, esta es mi cuenta que estáis viendo aquí Con esa cuenta pues yo subo mis dibujos y muchas veces pues me etiquetan los dibujantes y dibujantes y en su dibujo Vale, yo os recomiendo eso si queréis hacerme llegar alguno de vuestros dibujos pues es la mejor forma Vale, le vamos a dar un poquito de grosor a las pestañas y voy a decir cejas Y estos puntitos que nos falten Y por último el hocico Bueno pues ya lo tenemos, ya hemos entintado nuestra nutria Ahora solamente queda borrar todo el lápiz y darle color Así que vamos allá ¡Ey! Ya está aquí el nuevo libro de 365 bocetos ¿Quieres aprender a dibujar al estilo más adorable del planeta? ¿Del sistema solar? ¿De la galaxia? ¿Del universo? Pues hazte con el ¿Cómo dibujar Kawaii 2? A la venta en todas las librerías de España Y muy pronto En México Bueno ya hemos borrado el lápiz Y tenemos a nuestra nutria preparada Vamos a empezar a colorear la parte de la cola Perdonad Porque creo que este marrón ya se me está acabando Y vamos a utilizar este otro Bueno este está incluso peor Vamos a intentar Colorear todo esto Aprovechando el rotulador al máximo Y bueno las nutrias tienen por aquí Y esta parte es blanca Y lo que es la parte de arriba Es de color marrón Coloreamos todo esto Y por aquí también Bueno poquito a poco vamos llenando el canal de muchos animales Yo creo que cada vez tenemos menos animales Es verdad que el reino animal es muy amplio Y si nos vamos para los insectos Que por cierto creo que he dibujado pocos insectos Kawaii en el canal Pues tendríamos una gran Bueno mucho trabajo por delante Pero si es verdad que los animales más típicos Lo que es más conocemos Pues casi todos están ya en el canal Seguramente alguno se me haya despistado Y no lo haya dibujado Pero poquito a poco vamos ampliando esa lista Que yo creo que a vosotros os va a gustar Voy a intentar también hacer listas más pequeñas ¿Vale? Porque tenemos una lista general Una lista de reproducción general De todos los animales que voy dibujando Pero también estaría bien empezar a tener una lista Por ejemplo de dibujar animales marinos Animales de granja Animales de diferentes sitios De África Aves Peces Reptiles Todo eso pues en diferentes listas Para encontrarlos mejor Y así poquito a poco Vamos teniendo Una mejor forma De llegar a ese tipo de vídeo ¿Vale? Así no todos tenéis que Entrar en una lista enorme Y Bueno como tenemos este color Así un poco desgastado No se ve muy bien Voy a intentar utilizar Un segundo color que tengo por aquí Y le voy a dar una segunda capa ¿Vale? Para que no quede tan feo el color ¿No? Y con este Creo que Que tiene más tinta Vamos a Intentar arreglar Esos tachones ¿No? Y como os decía Así que poquito a poco Vamos ampliando Vamos ampliando poquito a poco Todos esos animales Yo Estoy muy contento Porque No sé si lo sabéis Pero yo tengo Un canal principal Que es el 365 bocetos Donde empecé también A dibujar al estilo kawai Pero poquito a poco Fui metiendo otro tipo De dibujo ¿No? Empecé a dibujar anime Empecé a dibujar chibi Empecé a dibujar En digital Empecé a hacer Bueno Muchos tipos de vídeos Diferentes Y bueno El kawaii se quedó Por ahí perdido Entonces Me decidí a hacer este segundo canal Por eso mismo Por tenerlo todo bien Exclusivamente del kawaii Porque yo sé que os gusta A mí me encanta este estilo Y estoy muy contento Porque cada vez Tengo Los dibujos más organizados Intento explicarlo todo mucho mejor Y yo creo que vosotros Os estáis dando cuenta Y a mí me encanta Porque creo que los resultados En vuestros dibujos Se notan Porque lo explico todo Con mucho más tranquilidad Es normal Cuando empecé con 365 bocetos Estaba aprendiendo A explicarlo Y ahora pues Cada vez estoy más Aplicado en eso Le vamos a poner aquí En el hocico Este color ¿Vale? Y yo creo que Con este último detalle Hemos terminado A nuestra nutria Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal Y prepararos Porque pronto Volvemos Con otro vídeo La 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 la